Un buen día, en esta oportunidad vamos a hacer un homenaje a ArcMap con 20 trucos o 20 tips para mejorar la productividad El primero, abrimos este archivo trucos MXD pero este le cambié el nombre a la carpeta anteriormente decía trucos ArcMap, ahora le puse un guión bajo entonces cambió el directorio. Esto también puede pasar cuando compartimos nuestro proyecto a otra computadora entonces se mueven las direcciones, es decir, no va a estar justo en la otra computadora en disco D, SIG, trucos ArcMap, puede estar en C o en cualquier otra ubicación esperamos que se abra ArcMap y ya tenemos aquí ArcMap cargado entonces podemos ver que las capas punto, línea y polígono muestran un signo de admiración y nos indica que no encuentra la dirección de las capas, la ruta original para solucionar esto podemos hacer directamente un clic sobre la capa o también hacemos clic derecho, propiedades nos vamos a la pestaña Source, acá me dicen Location que está en D, SIG, trucos ArcMap pero yo le cambié de nombre a la carpeta y le puse un guión bajo por eso no encuentra y hacemos clic donde dice Set Data Source o para también sacar este icono directamente Set Data Source hago directamente un clic sobre la capa nuevamente un clic y me sale Set Data Source ahora aquí busco la carpeta donde están los archivos en este caso serían trucos ArcMap en este caso línea, le digo que es línea, le damos agregar y ya se me solucionó grabamos el proyecto, ahora para evitar este inconveniente hacemos otro truco, otro tip si vamos a mover nuestro proyecto a otra computadora o cambiar de directorio o cambiar el nombre de la carpeta es muy importante que todas las capas estén dentro de un solo directorio en este caso, trucos ArcMap todas las capas en las que vayamos a trabajar deben estar en una sola carpeta entonces podemos hacer lo siguiente en ArcMap nos vamos donde dice File en el menú File nos vamos donde dice Map Document Properties y en la parte final donde dice FAD Names activamos esta casilla que dice Store Relative FAD Names to Data Source aplicar, ok, guardar ahora una vez que movamos a otra computadora todo nuestro proyecto se me van a cargar automáticamente todas las capas que están dentro de la carpeta activando este FAD Names otra cosa importante que debemos saber en ArcMap es por ejemplo las versiones en este caso tengo la versión 10.8 pero que pasa si yo muevo este MXD o lo comparto con una persona que tiene la versión 10.6, 10.4 o 10.3 no le va a abrir entonces para solucionar esto nos vamos donde dice el menú File y vamos a hacer clic en Save a Copy por ejemplo Save a Copy y voy a grabarlo como trucos para la versión 10.4 entonces donde dice Save as Type MXD selecciono la versión de ArcMap en este caso 10.4, 15, 16 la que necesitemos le hago clic en 10.4 y ya voy a tener mi MXD compatible con la versión 10.4 caso contrario si tengo una versión superior no se va a abrir aquí también cabe señalar que bueno ArcMap en este caso la 10.8 va a abrir todas las versiones inferiores ahora voy a hacer Zoom to Layer esta capa grande clic derecho Zoom to Layer y vamos a usar Carries o consultas por ejemplo yo tengo esta capa de todo el país pero yo solo quiero que me muestre o que se me cargue o solo trabajar con este polígono donde están los puntos sin necesidad de eliminar el resto de polígonos o crear una nueva capa para eso hacemos clic derecho sobre la capa nos vamos a propiedades nos vamos en la pestaña Definition Carry y en Carry Builder nos sale esta ventana en la cual le vamos a decir de acuerdo a la tabla de atributos que yo solo quiero que me mantenga este polígono entonces vamos donde dice DPA DESPRO decimos que es igual GET UNIQUE VALUES entonces aquí selecciono el polígono que deseo mantener en este caso le voy a dejar en LOHA OK Aplicar OK puedo hacer un zoom y ya me queda solamente este polígono ahora ¿cómo puedo hacer un zoom solo a estas capas vectoriales que están internamente? por ejemplo a puntos, líneas y polígonos puedo seleccionar directamente las tres capas clic derecho Zoom to Layers y me hace un zoom a las tres capas otro problema común suele ser cuando queremos grabar un shapefile en un directorio o en una carpeta y está configurado para que grabe en una geodatabase ahora vamos a hacer por ejemplo con la capa línea clic derecho data export data y vamos a buscar una carpeta donde grabar acá en trucos armap voy a grabar por ejemplo digo línea 2 le hago clic en save y me sale este error error saving object esto es muy común entre las preguntas entonces para que me lo grabe como shapefile debo asegurarme que en save as type no esté activado file en personal geodatabase feature class porque en este caso solo me permite grabar dentro de una geodatabase para que me acepte un directorio debo seleccionar shapefile entonces ahí si lo puedo grabar como shapefile ok no lo voy a agregar y ya está grabado también vamos a ver como hacer medidas exactas en la edición por ejemplo si yo me pongo en el modo start editing para las capas de líneas polígonos y puntos si por ejemplo selecciono la capa puntos y voy a crear un nuevo punto voy en create features entonces selecciono para puntos punto y quiero un punto con coordenadas exactas entonces hago clic derecho absolute xy aquí podemos ver que puedo ingresar coordenadas exactas por ejemplo solo modifico unos valores le doy enter y ya tengo mi punto aquí limpio selección lo mismo pasa con líneas por ejemplo línea voy a hacer una línea que tenga dimensiones exactas hago un clic y ahora hago clic derecho y voy a seleccionar donde dice direction length entonces puedo decir acá yo quiero en dirección que sea a 90 grados y una longitud de 100 metros fnf2 y termino mi línea acá también es muy importante si van al editor en options en units que configuren el sistema angular de unidades en este caso estaba polares por eso me puso 90 grados acá pero considerando el sistema de coordenadas polares si le pongo el north azimut le damos a aceptar repito el proceso clic derecho clic derecho direction length la dirección 90 grados la longitud 150 metros f2 pulso para terminar la edición y ya tenemos con dimensiones exactas lo mismo pasa con polígonos polígono marco el primer punto hago clic derecho direction dirección 90 grados longitud 50 la primera línea la siguiente direction 180 grados de dirección y de longitud 50 y la siguiente clic derecho direction length sería 270 y de longitud igualmente 50 entonces tengo un cuadrado exacto finalizo edición con f2 limpio selección editor stop editing grabo los cambios y de esta forma pueden ver como trabajo con medidas exactas ahora vamos a ver como sobre escribir procesos tal vez no sea muy útil pero les puede servir de ayuda en algunos casos por ejemplo si yo voy a hacer un buffer de la capa de puntos me voy en geoprocessing buffer input feature selecciono la capa de puntos yo quiero que se grabe puntos 50 por decir punto 50 la distancia pongámosle 50 le damos ok y me ha creado un buffer de 50 metros ahora suponiendo que lo deseo repetir nuevamente y con el mismo nombre porque tengo más puntos o cualquier otra cosa o por decir solo quiero hacer el buffer para un punto entonces desactivo los polígonos selecciono estos dos puntos uno o dos puntos y va a tener el mismo nombre entonces voy en geoprocessing buffer selecciono puntos y se va a llamar buffer 50 punto 50 perdón la distancia 50 y vemos acá que me sale un mensaje que no me permite porque ya existe este archivo entonces para solucionar esto cerramos nos vamos donde dice geoprocessing el menú vamos en geoprocessing options y en general en la pestaña de la sección general activamos esta casilla que dice overwrite the output of geoprocessing operation ok repetimos el proceso geoprocessing buffer input feature puntos se va a llamar puntos 50 acá ya vuelta me sale una advertencia que ya existe y lo va a sobreescribir le damos 50 y le hacemos clic en ok activamos la capa punto 50 y podemos ver que me hizo el buffer con el mismo nombre en mi caso lo voy a desactivar porque no lo requiero más ok ahora vamos a ver también como resaltar campus en la tabla de atributos por ejemplo acá en esta capa que dice geopro 2010 clic derecho open attribute table tengo algunos valores y suponiendo que quiero resaltar alguna columna entonces hago clic derecho propiedades y me voy en la pestaña fields acá en field por ejemplo si desactivo todos todos los campos le doy a apply no me queda ningún campo puedo activarlos a mi gusto por decir apply y solo se me activan estos campos ahora si quiero resaltar por ejemplo yo quiero resaltar el que dice el pe código 593 entonces me voy a ese campo en la parte derecha donde dice highlight le digo yes ok y me queda resaltado este campo y podemos ver suponiendo que le quito el el query definition query lo elimino le doy ok y pueden ver acá que está resaltado ese campo otro tip importante es a veces por cualquier error cerramos la tabla de contenidos hacemos clic involuntariamente y no sabemos cómo recuperarla vamos en el menú windows hacemos clic donde dice table of contents y la traemos de vuelta a la tabla de contenidos ahora vamos a ver cómo poner un grid de coordenadas planas geográficas es decir dos grillas una para coordenadas planas otra para coordenadas geográficas pasamos al layout view es decir voy a hacer un zoom to layer a la capa grande limpio selección entonces hago doble clic en layers o clic derecho propiedades me voy donde dice gris y hago clic en new gris y por ejemplo una de coordenadas geográficas hago clic siguiente 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 aplicar y ya tenemos un grid de coordenadas geográficas si deseamos agregar un grid en UTM es muy sencillo vamos en new gris en measure gris siguiente dejémoslo en un solo valor cuatro cuatrocientos mil siguiente 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 apply si hago un zoom podemos ver que tenemos dos gris uno en coordenadas geográficas y otro en coordenadas UTM un problema en los gris de coordenadas UTM es que me salen seis ceros después del punto esos seis decimales para eliminarlos hacemos lo siguiente clic derecho propiedades en measure grid que es la UTM vamos a hacer clic en propiedades acá también le podemos dar formato nos vamos en labels de paso le cambio el tamaño y también el color nos vamos donde dice additional properties nos vamos en number format y acá en numeric en rounding dejamos en cero ok 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 aplicar y también podemos modificar las coordenadas geográficas intervalos por ejemplo le vamos a dejar en 10 para que no interfieran con las otras ok ok y así tenemos dos gris ahora suponiendo que solamente me quiero enfocar en mis tres capas en las iniciales las selecciono sum to layers y también deseo hacer un mapa de ubicación ¿cómo vamos a hacer esto? nos vamos en insert data frame insertamos un nuevo data frame y acá en este data frame vamos a pasar la capa que dice geopromp 2010 la copiamos podemos hacerle un zoom tal vez solo a la parte continental ahora para configurar el mapa de ubicación hago clic derecho en el nuevo data frame clic derecho properties y me voy donde dice extend indicators el data frame layers lo paso al otro lado le damos ok y pueden ver que me genera en el mapa de ubicación justo el punto donde se encuentra esta parte de mi área de estudio si yo a esta parte lo activo nuevamente clic derecho activate reduzco el zoom lo alejo pueden ver como se me va marcando es decir el mapa de ubicación esta área de estudio me indica en donde corresponde de la parte global voy a insertarle un norte para el siguiente paso que sería rotar el data frame cualquier norte ok ahora suponiendo que por mi diseño mi estilo de la presentación necesito rotar el mapa entonces hago clic derecho en este data frame properties me voy en general y donde dice rotation voy a rotar los 45 grados le damos apply le damos ok y pueden ver que también el símbolo del norte se rota ahora vamos a ver como fijar la escala es decir esta escala que la vemos actualmente no quiero que se modifique actualmente está en un millón 500 mil y no quiero modificarla entonces hago clic derecho en el data frame properties y nos vamos donde dice data frame y donde dice extent está automática le vamos a dejar fixed scale y aquí seleccionamos la escala que deseamos fijar le damos a aplicar ok y pueden ver que ya no puedo modificar la escala y también los botones de zoom ya no están activos otra cosa que vamos a ver es como seleccionar el tamaño de papel por ejemplo a 1 a 0 si no tengo una impresora que tenga ese tamaño nos vamos en file nos vamos donde dice page and print setup podemos ver en la impresora actual si voy en paper size en el tamaño de papel por ejemplo no tengo a 0 a 1 si quiero seleccionar ese tamaño de impresión debería cambiar la impresora puedo usarla de adobe pdf por ejemplo en este caso tiene desde a 0 o simplemente en map page size desactivo esa casilla que dice use printer paper settings y de esta forma donde dice standard size puedo seleccionar todos los tamaños de papel estándar por ejemplo a 0 si le doy click en ok podemos ver que ya tengo el mapa en a 0 voy a regresarle a a 4 que estaba configurado por defecto simplemente cambio a mi impresora actual y activo las configuraciones de la impresora ok ahora vamos a ver como imprimir un geo pdf nos vamos en file es decir vamos a exportar en pdf nuestro archivo donde dice export map export map en file name dejamos el nombre y en save as type busco pdf con pdf acá puedo configurar la resolución y nos vamos en la pestaña advances y en layer en attributes selecciono export pdf layer en feature attributes y también me aseguro que esté activada esta casilla que dice export map georeference information save ahora en la carpeta abro el archivo pdf y tenemos aquí nuestro mapa ya tipo geo pdf geo pdf porque tengo acá activado por ejemplo en acrobat las capas pueden ver que voy desactivando en layers voy a desactivar las grillas las grillas la capa de puntos o cualquier otra capa disponible este sería un geo pdf ahora vamos a ver cómo definir la extensión de trabajo especialmente esto es útil cuando manejamos datos raster por ejemplo acá tengo estos puntos y voy a interpolarlos voy en art toolbox si voy en spatial analysis tools interpolation por ejemplo idw input feature sería la tabla el campo a interpolar sería por ejemplo t le damos clic en ok ya nos hizo la interpolación pero podemos ver que el tamaño del raster o la extensión espacial está acorde a los puntos extremos en el norte en el sur en el este y en el oeste pero si deseamos que cuando interpol tenga el mismo tamaño que esta otra capa que tenemos de fondo entonces nos vamos donde dice geoprocessing environments y donde dice processing extent en extent vamos a decirle que sea same as layer idwp tif que sería esta capa o aquí podemos personalizar la extensión espacial tanto arriba abajo izquierda derecha le damos clic en ok ahora nuevamente vamos a tener toolbox ejecuto la misma herramienta con el mismo proceso el campo t le damos clic en ok y ya me hace la interpolación usando la extensión espacial de esta otra capa que configure previamente pueden ver y finalmente vamos a ver como activar un best map de imágenes por ejemplo las imágenes de este están con una muy buena calidad para esto nos vamos donde dice file add data vamos a hacer clic en add base map y tenemos diferentes base map por ejemplo seleccione el primero imagen agregar esperamos que se agregue y esto puede ser un entre comillas agregar las imágenes de google earth aunque ahora ya tiene como les menciono unas imágenes de muy buena calidad casi en todas las partes del mundo y como podrán ver me ha cargado el base map si yo hago un zoom tiene una muy buena resolución esta imagen que sería casi igual a la de google earth muy bien esto es todo lo que les quería compartir en este homenaje a armap que en realidad ha sido la aplicación con la que más he aprendido SIF en lo personal solamente he dejado 19 trucos porque el truco número 20 quiero que lo dejes en tus comentarios si te gustó este video dale una manito arriba suscríbete al canal y compártelo por todos los medios sociales muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad